Hermano Puertas, estamos recién casados. ¿Cómo debe ser nuestra intimidad como pareja sin ofender a Dios? Relación normal. La Biblia dice que la misma naturaleza nos enseña. El gallo y la gallina tienen sus relaciones normales. Nunca vas a encontrar un gato o una gata haciendo cosas al revés. Nunca vas a encontrar un burro y una burra haciendo cosas extrañas. La relación normal no ofende a Dios. Los juegos amorosos son normales. Tocamientos, los besos, los abrazos, los suspiros, le muerdes las orejas. Ay, Dios mío, me estoy emocionando. Todas esas cosas están permitidas, pero lo que no deben hacer ustedes nunca es hacer relaciones contra la naturaleza. Son cosas diabólicas, infernales, y de allí viene el SIDA y de allí vienen locuras. Cada vez los aberrados sexuales van buscando experiencias nuevas y terminan enfermos mentales. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Ninguna religión puede...